El ex intendente de Artigas, doctor Carlos Signorelli, dijo que la gestión de Patricia Ayala en la comuna dejará un enorme déficit. Esto considerando aspectos de la rueda de prensa en que la directora de Hacienda de la Intendencia habló sobre la rendición de cuentas 2013. Sobre este y otros temas, explicó Signorelli. En primer lugar, nosotros cuando asumimos la Intendencia teníamos 29 millones de dólares de déficit, la bajamos a 20 millones, eso es lo que recibe el gobierno que sigue, el gobierno del Partido Nacional. El gobierno del Partido Nacional, según Patricia Ayala, lo deja con 20 millones de dólares, 444 millones de pesos. Bueno, y ahora parecería que estamos en el mismo rango, a pesar de que los ingresos de la Intendencia son muchísimos mayores de lo que había en mi época. Ingresos por patente rodado, hoy tenemos alrededor de 36.000 motos solamente a Canartías, por lo que me han comentado. En fin, yo creo que vamos a esperar que culmine este gobierno, que nos dé el último informe, pero nosotros presumimos que va a ser un déficit enorme el que nos va a dejar. Se habla de un déficit contable, ¿qué representa esto? Pero usted que ya tuvo la experiencia de estar en... El déficit es el déficit. Acá no hay de palabras. Cuando se va al Partido Nacional deja algo en caja, pero no dice después lo que deja en deudas. El único que realmente bajó las deudas fue nuestro gobierno. Repito, en prácticamente 9 millones de dólares. Nosotros acá estamos muy preocupados porque realmente, teniendo los ingresos enormes que tienen, sería muy propicio para realmente poder bajar lo que es este endeudamiento que tiene la Intendencia crónico, que repito, en los peores momentos de la historia del Departamento de Artigas, nosotros lo bajamos. Estuvo por Bella Unión, estuvo reunido con gente de allá y cuéntenos qué información tiene sobre lo del césped. Hay mucho malestar en Bella Unión. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos en Bella Unión ayer, en Gómez Oro también. Ya prácticamente logramos un precioso local en Gómez Oro, que lo vamos a abrir seguramente la semana que viene, en pleno centro. Y bueno, y la gente en Bella Unión. Realmente ayer tuvimos una reunión con el grupo de gente común con la 1530, que fue el vencedor en Bella Unión. Y nos dicen que no solamente el césped tiene serios problemas. Hoy la plaza en sí está con serios problemas en varios rubros. Iluminación, la fuente, los baños, etc. Quiere decir que lo del césped parecería que sería lo mínimo que ha sucedido. De cualquier manera, la comisión investigadora es por el tema del césped. Así que nosotros esperamos que tenga el resultado que tenga, que se lo dé a conocer y que se tomen las medidas si hay que tomarlas.